Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es uno de la línea de la francesa Burago Race & Play Ferrari, así es y bueno, quiero decirles que esta es una línea nueva que ha sacado la marca francesa de juguete Burago que es Ferrari Race & Play de la cual pienso comprar muchos más y bueno, ya tengo dos autos de esta línea y espero tener más y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Ferrari FXXK versión Burago y bueno, aquí podemos ver a este hermoso automóvil deportivo de la marca italiana Ferrari tal cual les dije, este es un FXXK, un auto ultradeportivo de carreras basado en el Ferrari, la Ferrari que es recordemos el primer auto híbrido que fabrica la famosa automotriz italiana Maranello y bueno, podemos ver que es de color rojo con detalles de líneas plateadas el techo es de color negro al igual que el marco de las ventanas y bueno, podemos ver entre sus detalles que bueno, tiene aquí ventilas en el capó frontal aquí unas ventilas, podemos ver que tiene espejos retrovisores, un limpio parabrisas aquí podemos ver que atrás se supone que como típico de la mayoría de los Ferrari tiene el motor situado en la parte trasera podemos ver que tiene la licencia Ferrari ahí podemos ver que ahí tiene un logo de Ferrari pequeño en color plateado podemos ver que sus alerones, bueno, tiene dos alerones pequeños en la parte trasera no tiene pintura en las luces lamentablemente podemos ver su radiador trasero, su tubo de escape bueno, también podemos ver que tiene un número 10 ahí un número 10 ahí también también tiene otro número 10 acá en la parte frontal y el capó es blanco con negro ahí tiene, ahí dice FXXK aquí también FXXK y aquí también FXXK podemos ver que tiene 12 etapas del depósito de gasolina podemos ver que en la punta tiene un... en la punta de la parte frontal tiene un capó o sea, en la punta de la parte frontal quiero decir tiene el logo de Ferrari y aquí también otro logo de Ferrari en ambos costados pequeños podemos ver que los rines tienen cromo muy bonito muy, muy bello este... muy bello y deportivo este automóvil bueno las cuatro ruedas ruedan perfectamente no tienen movimiento fricción podemos ver que, bueno se le ven los asientos y el volante ya que son transparentes los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales y también son también son transparentes también es transparente la tapa del motor y bueno y ahora para un comparativo vamos a compararlo con mi 458 Challenge que son exactamente son exactamente iguales en tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno 100% recomendable este modelito si alguien quiere comprarlo comprenlo en alguna en supermercado líder porque te lo encontré en un supermercado líder aquí en Santiago y bueno también se los recomiendo a los de regiones que compren en supermercado líder para los fanáticos recomendable para todos los fanáticos de los autos a escala y por sobre todo para los fanáticos de la marca Ferrari como yo también 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado por favor comenten pinche me gusta y suscribirse cuando vean este video soy TF Coyote F1 adiós que me fuera chao